Las posibilidades gastronómicas de las conservas Las conservas nos pueden solucionar un improvisto o sacarnos de apuros cuando tenemos un día ajetreado, sin tiempo, para prepararnos algo en la cocina. Las conservas son prácticas, son tradicionales y si le ponemos imaginación, nos pueden permitir multitud de posibilidades gastronómicas. Con pequeños e ingeniosos trucos, con estos alimentos enlatados, se pueden desarrollar verdaderas exquisiteces. Estas son algunas ideas para mejorar los platos con las conservas. Entrantes A las conservas de pescado se les puede dar un toque presentándolas, sobre tostas, acompañadas de biscotes o en bolobanes. Podemos enriquecer estos entrantes si les añadimos conservas de hongos, les va a aportar más riqueza y sabor. También se pueden usar como base para ensaladas de lechuga. Esta clase de ensalada admite cualquier tipo de conserva, desde las de pescado, hasta una gran infinidad de conservas vegetales ya cocinadas, incluso las conservas se pueden convertir en un sabroso relleno para unos nutritivos canelones. Con pastas y arroces Estos dos productos son muy versátiles y combinan muy bien, con casi todo tipo de alimentos en conserva. Por ejemplo, un plato sabroso, macarrones con unos calamares, en conserva, o un pulpo con arroz. Ya sean calamares o pulpo, en salsa, o al natural. Encima si le añadimos tomate también en conserva. Genial. Luego a todo el conjunto le damos unos minutos en el microondas, o una pasada en la sartén, listo para servir. Salsas Hoy en día también tenemos las salsas en conserva. Cualquier plato puede cambiar en función de la salsa que le añadamos. Con cualquier conserva de pescado o de vegetales, si no hay tiempo de preparar una salsa casera, podemos tener en casa, salsa de tomate triturado y ya frito, salsa de pimientos, incluso salsas típicas de otros países. Salsas de lo más exóticas. Platos preparados. Ya por último, el caso de las conservas de platos preparados. Listas para calentar y consumir, siempre a estos platos preparados. Podremos añadirles ingredientes, nuestros trucos que nos permitirá, darles un último toque personal. Podemos aliñarlos con aceites de calidad, vinagres balsámicos, y por qué no, echar mano de las especias. Las posibilidades gastronómicas de las conservas. ¡Suscríbete al canal!